¿Golzón? ¿Golzón, qué pasó? ¿Por qué me pediste que viniera a casa? ¿Golzón, hay algún problema? Tengo algo que decirte. No quería decírtelo por teléfono. De acuerdo. ¿Qué pasa? Sí, Levent. ¿Sí, Levent, qué? Sí, a todo. Iré a Inglaterra contigo, porque eres mi hombre y te amo, Levent. Mi amor, yo también te amo. Vamos, papá, ya pasaron horas. Brojita, no termino de trabajar. No harás después. Yo te ayudaré, lo prometo. Mírala, Onur. Quiere convencerte a toda costa. Bienvenido, Mehmet. ¿Qué tal? ¡Tío! ¿Vamos a volar mi cometa juntos?